La mascota de nuestra ciudad, que hace 4 barra 5 años viene padeciendo una infección en una de sus patas y la verdad que nos empezamos a ocupar, ni bien nos tocó hacernos cargo de esta gestión, es un proceso que es lento, no es un proceso sencillo, estamos trabajando con los profesionales tanto como Rinku, que viene de la India, como con gente de Estados Unidos, Brasil, de nuestro país, con fundaciones que acá nos están acompañando y la idea es trasladarla, la verdad que como platenses no queremos que Pelusa siga en este lugar, la queremos liberar, hay una manada de elefantes que la está esperando y la idea es seguir trabajando muy concentrados en eso. La transferencia de un elefante de un hábitat a otro es un proceso bien largo. Como un nene cuando empieza un nuevo colegio, no lo mandamos de repente y rápidamente a un nuevo colegio sin avisarle. Es una preparación que se le hace al animal, así que va a tomar tiempo. Y por ahora no podemos directamente decir que ella vive o que ella morirá, porque tres cosas están ahí en la vida que no podemos predecir 100%. Por ahora no podemos predecir si el animal va a vivir o no en el viaje o sobrevivirlo, porque es un proceso que es diario. Uno es la muerte. No podemos saber quién va a ser nacido o cuándo. No podemos saber cuándo alguien nace o no, ni tampoco podemos saber cuándo alguien vive. La muerte. No podemos decir quién va a morir o cuándo. Y, por supuesto, el marido. No podemos decir quién va a morir. Entonces, estas cosas también. No podemos directamente decir que ella vive o vive. Que ahí dice que hay tres factores que nunca se saben si van a pasar. La muerte, el nacimiento o el casamiento de una persona.